Vivimos rodeados de tecnología y exceso de información. Estar continuamente actualizado nos cuesta un gran esfuerzo y pérdida de tiempo. Los dashboards de Zeus te permitirán acceder de una manera rápida y cómoda a los datos que realmente importan en tu empresa. ¿Imaginas no tener que ir a buscar la información, sino que los datos vengan a ti? ¿No revisar el correo ni esperar a los informes periódicos? Con Zeus la información se analiza al instante, en tiempo real desde cualquier lugar y dispositivo. Integra todas las fuentes de datos en un único panel de una forma sencilla y personalizada. Comparte la información con tu equipo para motivarles, orientarles y darles una visión de negocio correcta para proporcionarles una experiencia de empleado única. Toma las decisiones en base a datos del presente, no del pasado, y trabaja para alcanzar los objetivos a nivel individual y de grupo como nunca lo habías hecho antes. Zeus conecta todos los departamentos de tu empresa. Realiza un seguimiento de toda la acción comercial de tu equipo, optimiza tiempos y gestiona de forma eficaz cada proyecto. Conoce el rendimiento de tus puntos de venta, detecta los productos más populares de tu cartera y conoce las preferencias de tus compradores en tiempo real. Dashboards que se entienden, que te ayudan. Dashboards como nunca los habías visto. Zeus, bienvenido al Smart Visual Data. Dashboards que se entienden, que te llamas a interpretarles de tu equipos de la banda. Gracias por ver el video.